Díaz Ordaz estaba seguro de haber resuelto el rompecabezas de la conjura contra México. Lo cierto es que careció de tranquilidad el resto del sexenio. Sus problemas gástricos empeoraron. En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el noveno Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Yulzrimet. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Tía Zordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superaría a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así. México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco. Y no lo fue, en parte muy importante, debido a Tlatelolco. 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 Gracias por ver el video.